Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Es un gusto y un placer de estar nuevamente mediante las cámaras y por nuestra página oficial Grupo Yoga para todos ustedes. En esta Navidad queremos brindarle unas cuantas canciones y toda la alegría de los muchachos. Ariel, ¿tus saludos? Claro que sí, saludamos a toda la gente que está presente, que está conectando. Muchas gracias de todo corazón por el aguante y por el apoyo del Grupo Yoga. En esta noche buena queremos tocar estas nuevas canciones para todos ustedes. Y esto que dice Lloras por mí, ¿cómo suena ver? Y sigue el ritmo, sigue el sabor. Es difícil creer que después de tanto tiempo te quieras volver conmigo si nunca me quisiste tú. No te puedo creer, recuerdo que me dijiste que nunca volverás por mí, que te olvides para siempre. A ver cómo cantamos. Tanto lloré por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, cuando te fuiste tú, ahora no llores tú, por mí, porque tengo otro mejor que tú. Ahora llores tú, por ti, por ti, por ti, por ti, ahora no llores tú, por ti, quieres volver. Cuidarte esta vez, ayude a tu lugar, mejor te Y las palmas, las palmas, las palmas, este es el grupo Yoga Sigue, sigue la cumbia, Yoga, la marca del amor Es difícil creer, que después de tanto tiempo, te quieras volver conmigo, si nunca me quisiste tú No te puedo creer, recuerdo lo que me dijiste, que nunca volverás por mí, yo te olvidé para siempre Y cantamos Ya no lloré por ti, por ti, cuando te fuiste tú, ahora no lloré tú, por mí, porque tengo otro amor mejor que tú Esa batrita, batrita, esa batrita, batrita, y me hice Ahora lloras por mí, no quieres volver, es muy tarde esta vez, ayude a tu lugar Ahora lloras por mí, no quieres volver, es muy tarde esta vez, ayude a tu lugar Ahora lloras por mí, no quieres volver, es muy tarde esta vez, ayude a tu lugar Ahora lloras por mí, no quieres volver, es muy tarde esta vez, ayude a tu lugar, mejor que tú Baila, 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 baila Ahí está, ahí está, un saludazo muy grande para toda la gente, para toda la gente de Ecuador, Colombia, Argentina, Perú Toda nuestra querida Bolivia, esos saludazos, cómo no decir en todo el mundo, el Grupo Yoga para todos ustedes Feliz Navidad y un próspero año nuevo, tenemos que seguir trabajando y seguir luchando por nuestros sueños Cómo no, vamos a continuar con la canción tan bonita, cómo se llama la canción, Ariel Claro que sí, seguimos con esta canción de este 2021 que se llama Tal Vez Y esto dice así, a ver Y sigue la cumbia Sigue, ven, sigue, ven Ese pasito, pasito Feliz Navidad para todos ustedes Este es el grupo Yoga En un prensayo para todos ustedes Tal vez, yo sigo aquí, amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí, amándote, soñándote como siempre Esa guantita, guantita, esa guantita chiquita A ver cómo cantamos Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidere, tal vez no volverás, a mi lado nunca más Y yo sigo aquí, esperando por tu amor Y yo sigo aquí, esperando por tu amor Y rompe los finales Nachito Baila, baila, baila Cumbia 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 Chuga Tal vez, todavía piensas en mí Tal vez, te olvidaste tan pronto de mí Yo sigo aquí, amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí, amándote, soñándote como siempre Ese pasito, pasito Ese pasito de yoga A ver cómo cantamos Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidere Tal vez no volverás, a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidere Tal vez no volverás, a mi lado nunca más Y yo sigo aquí, esperando por tu amor Y yo sigo aquí, esperando por tu amor Yo sigo esperando por ti, mi amor Ahí están, ahí están queridos, éxitos Adiós ¡Gracias! Adiós